Radio Dem presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto Pienso que el hombre cuando tomó conciencia de su existencia y también de que existían otros seres vivos como las plantas, los animales y que había un concepto de vida y muerte empezó a cuestionarse si esa vida se podía replicar en alguna otra parte del universo y pienso ahora que también cada vez que vemos las estrellas o algún otro planeta lejano que imaginemos pues también nos cuestionamos si la vida podría darse tal vez de forma similar pero no solamente vida sino vida también inteligente Yo soy Rodrigo Soto, esto es Economía de las Ideas y vamos a empezar el tema de hoy hablando un poco, continuando con lo que hemos dicho del universo, de la astronomía también contamos con la participación de Milton Mata y el tema que vamos a tratar es ver las condiciones necesarias para tener vida en otro planeta y también el que buscaríamos en otro planeta para empezar a decir que hay vida y que esa vida podría derivar en vida inteligente A esta colaboración, a este programa lo titulo Buscando organismos extremos y las condiciones de vida en otro planeta Entrando en tema Imagino que en cierto momento la apoptosis o muerte celular programada cumplirá su profecía y aparecerá en mí pero antes de que camine en los campos elíseos o viaje al Valhalla quisiera tener la oportunidad de leer la confirmación de existencia de vida inteligente en otro planeta y así confirmar lo dicho por Ted Arway a su hija Ellie dentro de la novela o película de Contacto cuando comenta que si estamos solos sería un desperdicio de espacio Bueno, creo que superando con creces el descubrimiento de América de Colón el modelo heliocéntrico de Aristarco de Samos y posteriormente de Kepler así como retando a la gravedad de Isaac Newton la teoría general de la relatividad de Albert Einstein al igual que a la teoría de los agujeros negros de Stephen Hawking llegando hasta la teoría de cuerdas misma que busca unificar la mecánica cuántica con la relatividad general el encontrar vida pero sobre todo vida inteligente en otro planeta rompería todos los récords noticiosos transformando el concepto de vida humana al modificar todos los esquemas políticos religiosos económicos culturales sociales biológicos químicos físicos entre muchos otros que nos definen como especie y nos gobiernan como seres vivos de nueva cuenta la raza humana pues haciéndose todos estos cuestionamientos recientemente se embarcó en una gran misión liderada por un vehículo espacial del tipo rover o todoterreno me refiero a lo que denominamos o denominaron el curiosity que con el fin de encontrar tal vez organismos del tipo extremófilos pues salió fuera de la órbita terrestre y bueno estos organismos extremófilos mismos que como su nombre lo indican son aquellos que se desarrollan o viven de forma física o geoquímica en condiciones extremas en donde muchos otros seres vivos morirían y es lo que buscaría desde mi parecer este vehículo tipo rover y cualquier otro tipo de sonda o rover no tripulado que se lanzase en cualquier otro planeta en este sentido también sabemos que la vida siempre se abre paso ante las condiciones más inhóspitas aferrándose a los pocos recursos y nutrientes que tienen con el fin de continuar simplemente su paso evolutivo es por ello que el curiosity equipado con alta tecnología para analizar la composición química y biológica buscará sobre todo localizar rastros de metano con miras a que ahí estén escondidos los organismos marcianos en este caso pero bueno también tendrá particular atención o ha tenido particular atención a los extremófilos que como sabemos pueden vivir en lugares ácidos y en altas temperaturas como dentro de las fuentes hidrotermales pero bueno ¿por qué tanta emoción en encontrar extremófilos? la respuesta la podemos encontrar porque existen teorías de algunos científicos como lo señala el documento titulado Mars Exploration Rover Launches de la NASA que la vida se pudo originar en nuestro planeta dentro de ventilaciones o entradas de aire caliente en la superficie de los océanos de ahí tendríamos que especular que esa forma de vida si se localizara en Marte tendría el mismo comportamiento de organismos unicelulares terrestres que se autoorganizan para crear organismos pluricelulares y después de millones de años tal vez podrían formar sistemas complejos lo anterior me recuerda a lo que he leído en el libro The Emergence de Stephen Johnson y posteriormente algo que he escrito en cuanto al surgimiento de la autoorganización de los sistemas complejos en donde pues captó mi atención lo descrito por Johnson cuando habló acerca del MO y como el mismo se encuentra como organismo multicelular pero cuando las condiciones son adversas se repliega de esa forma de existencia y aparenta una muerte sin embargo lo que únicamente sucede es que transforma su estado y se dispersa en formas más simples es decir en organismos unicelulares para sobrevivir esperando ahí latente que las condiciones mejoren para volver a ser un MO este comportamiento cautivó la atención de diversos científicos pues no podían comprender que un organismo sin tener un avanzado aparato cognitivo tuviese la capacidad de mostrar inteligencia y adaptarse de mejor forma al medio ambiente dependiendo de las condiciones ya sea inhóspitas o favorables también hablando de sistemas complejos y el aferre a la vida me viene a la mente los tardígrados comúnmente conocidos como osos de agua que son animales que en promedio miden 500 micrómetros es decir medio milímetro que serían en tamaño de acuerdo a William Miller similar al punto final que vemos en cualquier oración pero lo más sorprendente de estos animales es que según Miller nos dice pueden eliminar un 97% del agua de su cuerpo encogiéndose a un tercio de su tamaño original y ponerse en una especie de pausa o criptobiosis suspensión de sus procesos metabólicos en lo que puede ejemplificarse como un letar esperando de igual forma condiciones más favorables y así poder resistir increíbles embates del medio ambiente como por ejemplo soportar temperaturas de 150 grados centígrados 6.000 atmósferas de presión 20 horas a menos 273 grados centígrados es decir cero absoluto 20 meses a menos 200 grados centígrados aguantar radiación ultravioleta y rayos X además de que se piensa que en ese estado y bajo ciertas condiciones pueden vivir más de 120 años incluso en el 2007 nos cuenta Miller los tardígrados se convirtieron en los primeros organismos multicelulares en sobrevivir al ser expuestos al medio ambiente en el espacio exterior esto debido a la agencia espacial europea que los llevó por así decirlo al espacio dentro de una misión que tuvieron y los expuso directamente a radiación y calor solar así como al vacío del universo lo sorprendente es que cuando los animales regresaron al planeta y fueron rehidratados volvieron a comer moverse crecer es decir a hacer su vida rutinaria derivado de lo anterior los tardígrados se han ganado según Miller el título de animal más extremo por sus capacidades de supervivencia derrotando a los pingüinos y el gélido clima de la antártica a los camellos y su capacidad de soportar la sed en el desierto a las lombrices redondas en los abismos de la tierra y también sorprendentemente derrotando a la conocida y gran superviviente la cucaracha esto podemos decir que la vida continúa abriéndose paso y en este caso parece como si el tardígrado detecta que existe estrés o mayor estrés del habitual para continuar su vida rutinaria por lo que decide ponerle pausa a su existencia y de cierta forma entrar en un letargo metabólico reduciendo sus necesidades y esperando a que las condiciones le sean favorables al detectar agua en su cuerpo para determinar así que el estrés en demasía se ha ido y puede resumir su vida otra vez estoy seguro que al estudiar este tipo de criaturas los científicos estarán más cerca de definir mejor el surgimiento de la vida en nuestro planeta y tal vez comprender si la vida se puede dar en otro punto del universo misma que evolucione hacia sistemas más complejos y emerja la inteligencia en ellos como lo sucedió en nosotros pero bueno antes de adelantarnos a todo esto solamente esperemos los resultados al final del rover Curiosity y de otros más que salgan del planeta Tierra apoyado en todos los recursos tecnológicos aunado a la curiosidad inquisitiva en la mente de los científicos de la NASA y que abra el camino al detectar organismos unicelulares extremos y tengamos más certeza en cuanto a cómo organismos simples pueden iterar crear mutaciones y evolucionar en sistemas complejos en otros lugares y no solamente en la Tierra estaremos al pendiente de todo ello y como les comento vayamos entonces también con la colaboración de Milton Mata esto es Economía de las Ideas soy Rodrigo Soto continúen Hola a todos mi nombre es Milton Mata agradezco esta oportunidad a mi amigo Rodrigo Soto de participar en esta ocasión quiero hablarles sobre un tema que me parece muy interesante que es el de qué condiciones serían necesarias para que se diera la vida inteligente es decir cuáles serían las condiciones que se requerirían para que en otros lugares del universo podrían desarrollarse seres inteligentes como nosotros los seres humanos o vaya simplemente el desarrollo de civilizaciones como la nuestra hay muchas condiciones pero en esta ocasión quiero hablarles sobre algunas las que considero más relevantes una sería por ejemplo que se encontrará el planeta de esta civilización se encontrará en una en la llamada zona de habitabilidad galáctica que es una zona en la galaxia la cual es una zona idónea un lugar idóneo para que este planeta o el sistema solar en el que se encuentra este planeta sea el mejor un lugar idóneo ya que en un lugar idóneo de la galaxia como en el que se encuentra la tierra se da una buena concentración de elementos químicos necesarios para no solo para la vida sino para el desarrollo de la tecnología por ejemplo si estuviera por ejemplo ese planeta muy cerca de su centro galáctico por ejemplo una galaxia espiral como la nuestra la vía láctea habría muchos peligros por ejemplo la radiación o bien por ejemplo en nuestra galaxia en la vía láctea y en muchas galaxias existen en la zona central agujeros negros en la nuestra existe un agujero negro que posee una masa de unas 4 millones de veces la de nuestro sol así que es bueno estar en en la posición idónea en el lugar idóneo de la galaxia otra cosa relacionada con eso sería el que dicho planeta de esa civilización estuviera lejos de estrellas muy poderosas por ejemplo de supernovas las supernovas recordemos que son estrellas que brillan con una intensidad que puede llegar a los 100 mil millones de soles son estrellas mucho muy poderosas otro tipo de explosiones por ejemplo son las explosiones de rayos gamma que son mucho muy poderosas por ejemplo una explosión de una estrella de rayos gamma sería tan poderosa que podría literalmente si está cerca de un planeta desaparecer su atmósfera así de poderosa son otro ejemplo es que se encuentre el planeta de dicha civilización en la denominada zona habitable a qué me refiero con esto la zona habitable de un planeta o mejor dicho de una estrella que se encuentra en una región en la que la distancia del planeta a la estrella es la adecuada para que por ejemplo haya agua agua en estado líquido como es el caso de la tierra que su distancia media al sol es de unos 150 millones de kilómetros esto le permite tener una buena temperatura y las condiciones necesarias para que el agua se pueda conservar en estado líquido sobre su superficie si nos acercamos un poquito más a la estrella por ejemplo en el caso del sol las temperaturas se elevan por ejemplo en mercurio y en venus que las temperaturas pasan de los 400 grados o si nos alejamos un poquito más atrás por ejemplo en marte que las temperaturas son cercanas a los 90 grados bajo cero así que la tierra cuya temperatura media global es de unos 15 grados centígrados está en la zona habitable en la zona adecuada otro ejemplo sería la órbita la órbita de un planeta donde se desarrollara una civilización inteligente lo mejor sería que dicha órbita fuera circular o casi circular ya que si más o menos tendría durante su año tendría una distancia aceptable de su estrella que no fuera a variar mucho ya que si la órbita por ejemplo fuera elíptica es decir muy alargada habría un lugar habría un tiempo más bien una temporada en la que el planeta va a estar muy cerca de su estrella y por lo tanto haría mucho calor y otra época en la que estaría muy lejos y haría mucho frío prácticamente se darían dos estaciones una fría y una caliente esto pues no permite o vaya dificulta mucho la vida otro ejemplo sería sería que dicha civilización habitaran un planeta cuya estrella fuera como nuestro sol por ejemplo ya que nuestro sol una estrella como nuestro sol tiene un tiempo de vida estimado de unos 10.000 a 12.000 millones de años y si fuera una estrella más grande la que formara parte de ese sistema solar donde estuviera ese planeta y dicha civilización esa estrella las estrellas más grandes que el sol viven solamente pocos millones de años y recordemos que como ejemplo de la tierra la vida necesita mucho tiempo para desarrollarse nuestro planeta tiene 4.500 millones de años y los seres humanos tenemos apenas poco tiempo aquí así que podemos llegar a la conclusión de que para el desarrollo de vida inteligente se requieren grandes periodos de tiempo los miles de millones de años y por eso sería necesario tener una estrella por ejemplo como nuestro sol una cosa importante también sería o algo que sería mucha ayuda para esa civilización sería contar con una luna grande como en nuestro caso la tierra que la luna le da estabilidad al eje de rotación terrestre y recordemos que esta esta inclinación de su eje de rotación es lo que produce las estaciones en la tierra un movimiento llamado precesión relacionado con con esto otro punto importante sería que su velocidad de rotación de este planeta fuera el adecuado si rotara muy lento los días serían muy largos y así que el calor de su estrella sería muy intenso de un lado y sería habría mucho frío del otro lado esto crearía cierta inestabilidad en el clima si rotara muy rápido el planeta los días serían muy cortos y habría pues grandes tempestades climáticas vaya lo mejor es tener una rotación la rotación adecuada un punto más sería que dicho planeta donde habite esta civilización inteligente o alguna civilización tuviera un un campo magnético por ejemplo como nuestra tierra que el núcleo interno de la tierra que es más o menos para que tengan una idea es del tamaño del planeta Marte es principalmente el núcleo terrestre está formado por hierro hay dos partes el núcleo interno sólido y el núcleo externo líquido este núcleo gira y es lo que produce el campo magnético que algunas de las por ejemplo funciones que cumple es nos protege de la radiación cósmica que proviene de todo el cosmos y un ejemplo más conocido es que nos protege del viento solar que es una corriente una nube de partículas provenientes del sol sin este campo magnético estaríamos expuestos a la radiación cósmica y una consecuencia sería que este el viento solar pues prácticamente nos dejaría sin sin atmósfera ya que poco a poco la iría iría acabando con ella hablando sobre esto sobre ahora que mencionó la atmósfera un planeta donde pudiera habitar una civilización inteligente necesita obviamente también una una atmósfera ahora una la composición de de la atmósfera quizá si fuera una civilización parecida a nosotros seres vivos como los humanos sería bueno que tuviera un oxígeno aunque pues podría darse el caso de que la atmósfera fuera quizá un poco diferente a la nuestra pero una atmósfera provee de aire para poder respirar por ejemplo protege de pequeños cuerpos que llegan desde el espacio ya que una atmósfera densa como la nuestra hace que se que se consuman por efecto de la de la fricción y si esta atmósfera contara además con una capa de ozono por ejemplo podría esta capa de ozono protegería de la radiación ultravioleta proveniente de su estrella y además si hubiera presentes en dicha atmósfera gases de efecto invernadero por ejemplo el dióxido de carbono este gas permitiría que se conservara parte del del calor en el planeta lo que le daría cierta estabilidad además de la atmósfera un planeta con que pudiera albergar alguna civilización inteligente debería tener agua líquida sobre su superficie o sea océanos océanos ¿por qué? ¿por qué agua? porque todos sabemos que el agua es necesaria para que se lleven a cabo las tracciones químicas necesarias para la vida como ejemplo nosotros los seres humanos cerca de dos tercios de nuestro cuerpo es agua y el agua nos permite que se desarrolle que se desarrollen todas las las funciones que nos permite vivir en el cuerpo además de que en su conjunto hablando sobre los océanos sobre el agua en la superficie y sobre el punto que mencioné antes la atmósfera este conjunto de la atmósfera y los océanos controlan y regulan el clima o sea podrían su presencia permite que se regule y se controle el clima es lo que permitiría en otro planeta así como lo hace en el nuestro ahora un punto más que quiero mencionar que me parece muy interesante algo que sería de mucha ayuda para que se desarrollara una civilización inteligente una civilización como la nuestra en otro lugar del universo sería que en el sistema solar en el sistema estelar donde estuviera ese planeta existiera en dicho sistema un gigante como lo es Júpiter ¿por qué? Júpiter por ejemplo en nuestro sistema solar es el planeta más grande es tan grande que podría albergar unas mil tierras en su interior una de las funciones que cumple Júpiter en nuestro sistema solar por ejemplo es la de barrer con los objetos que puedan que circulan que circulan en nuestro en nuestro sistema solar un planeta como Júpiter lo que hace es atraer hacia él debido a su inmensa gravedad por ejemplo cometas que podrían dirigirse hacia por ejemplo en nuestro caso la tierra o en otro sistema solar en otro lugar del universo en otra galaxia serviría un planeta gigante como Júpiter para atraer esos cuerpos hacia él y que no lleguen al planeta en donde existe la vida en donde existe una civilización inteligente por ejemplo estas que acabo de mencionar son solamente algunas algunas condiciones que serían idóneas serían muy buenas para que pudiera desarrollarse la vida inteligente otras civilizaciones en el universo pero obviamente este es un tema muy muy extenso y que y que da para más y en futuras ocasiones andaré un poquito más sobre este tema ya que me parece muy muy interesante además el pensar en otras civilizaciones inteligentes es algo sumamente interesante que desperta el interés de todas las personas verdad por esta ocasión es todo me despido espero que les haya gustado y nos escuchamos en la próxima hasta luego bueno pues esto fue economía de las ideas me despido recordándoles nuestro horario que es sábado 6.30 de la tarde por radio UDEM 90.5 y los invito a dejar que proliferen las ideas en nuestra mente con una especie de minería de datos para obtener la información que sea más relevante y que fluya el conocimiento si se puede el científico y tecnológico mucho mejor yo soy Rodrigo Soto Moreno y les agradezco nos vemos en la siguiente Radio UDEM presentó economía de las ideas por Rodrigo Soto